Yo le hice ver tres veces a la DOC y ahí me hizo la diferencia cómo es de un niño y cómo es de una niña. Esperemos que no salga lo contrario cuando nazca, ¿no? Ya me dijo la doctora que esta ocasión también va a ser cesárea. Ya me salieron estrías. ¿Tú sí le vas a cambiar los pañales? ¿Ya estabas practicando o no? También me ha dicho que se caen los dientes cuando uno no come bien. Esto es todo lo que tengo. Es lo que hay. Es lo que hay por el momento porque después no sabemos cómo estaré. Hola, mis corazones. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a responder las preguntitas que me dejaron acerca de mi embarazo. ¿Ya sabes si es niña o niño? Les comento que, verán, a los tres meses yo ya me realicé un eco. El doctor que me hizo el eco me dijo una cosa. Y en esta ocasión tenía que ya irme al consultorio de la DOC porque ya tenía consulta. A los cinco meses y ella me dijo otra cosa. Entonces no coincidía con lo que ellos me dijeron. Y yo le decía a la doctora, pero ¿estás segura? Porque el doctor me dijo otra cosa. Y pasa que yo le hice ver tres veces a la DOC y ahí me hizo la diferencia cómo es de un niño y cómo es de una niña. Entonces me quedo con lo que me dijo la doctora. Esperemos que no salga lo contrario cuando nazca, ¿no? Síganse quedando con la duda porque yo nomás sé, no sabe nadie más. Pronto sabrán en la revelación. ¿Cuáles han sido los antojos más raros que has tenido? Les comento que hasta ahora antojos raros no, sino antojos de comida. Oye, escucha y quiere comer. Sí, de comida sí. Antojos raros no. Les comento que cuando estaba embarazada de mi hija, ahí sí me dio un antojo raro que era. Bueno, no sé si es raro, pero me daba ganas de comer pan con cebolla. Y me comía pan con cebolla. La acción también, pero no me comí, sino solo oliscaba. Ya me daba las ganas de comer, pero no me aguantaba. Pero en esta ocasión, antojos raros no. ¿Qué hiciste para controlar las náuseas? Verán, para controlar las náuseas pasa que en el segundo mes, ahí fue cuando era más fuerte. Y le dije a la DOC que me ayude con algún medicamento para poder yo controlar las náuseas. Porque ya no aguantaba. Sí, porque ya no aguantaba. Ay, Dios mío, cómo me hacía daño. Y no podía comer. Y yo le decía a la doctora que me envíe algo porque no, no puedo comer y cosas así. Entonces, ella me ayudó con un medicamento para yo poder ya controlar la comida. Pero les comento que también puse ya de mi parte porque no quería que me pase lo mismo que en el primer embarazo. Pasa que tampoco podía comer. Todo lo que comía me hacía daño. Y entonces me dio la... Me llevaron a poner sueros de vitaminas para poder sostener a mi bebé. Entonces, no quería que me pase en esta ocasión eso. Por eso yo también puse ya de mi parte para que no pase nada de esto. Pero ya estoy bien. Ya no estoy tomando nada de medicamento. Estoy yo misma ya tratando de controlar. Y ya las náuseas ya van disminuyendo por el momento. ¿Cuántas semanas o meses tienes de embarazo? Ya tengo 20 semanitas de embarazo. Ya van disminuyendo poco a poco los achaques y ya estoy mucho mejor. ¿Nos dejas ver tu pancita? Sí, pero al final les voy a dejar ver. Hay días que tengo una panza grande y hay días que no, que no asoman aves. Pero al último les dejo ver. ¿Ya te pasaron los malestares? Sí, como les comento ya fue disminuyendo poco a poco. Ya no estoy tan decaída. Ya tiene ánimos de vivir, Raúl. Sí, ya tengo esos ánimos de seguir y seguir. Y estoy poniendo de mi parte. Se me olvidó que cuando, verán, cuando yo ya estaba yendo a comer, yo holisco el limón. Holiscaba, bueno, ya ahora ya no. Holiscaba el limón, le peliscaba. Y eso de que quedaba el olor aquí en mis deditos. Holiscaba y comía y comía y comía. Y eso me ha ayudado bastante. No se chuparán el limón porque eso es malo. Les puede dar... Se solo holisquen cuando estén así y no puedan comer. Es mucho mejor. ¿Quisieras que tu parto sea normal o por cesárea? Yo quisiera, o sea, normal, pero... Ya me dijo la doctora que esta ocasión también va a ser cesárea. Porque mi primer parto también fue cesárea. Ya les comento que ahí di cesárea por la cuestión de que me dio la preeclampsia y justo el día que iba a dar la luz, me subió la presión y ya pues me tocó hacer la cesárea. ¿Te sientes como primeriza con el segundo embarazo? No tanto. No sé, cuando ya lo tenga en mis brazos diré, a ver, o sea, otra vez... Pero a comparación, digamos, de los síntomas o los achaques, de las ya como era y ahora... Con lo de mi primera hija, sí podía aguantar, como dicen. Sí, sí podía. Era más dura, digamos. Teníamos que ir a trabajar en un lugar que está lejito y teníamos que ir caminando. Y llegaba y veníamos frescasos. ¡Híjole, ahora no! Sube poquito las gradas y ya cansa. Ya quiero que me cargue. ¿Por qué no tuviste mucho más antes a tu bebé? Porque ya pasaron ocho años. Bueno, sí han pasado ocho años, ocho largos años. Hemos estado en proyectos, hasta el momento seguimos en eso. Pero hemos decidido entre nosotros que ya es hora. No tiene que seguir pasando más de tiempo porque para nosotros mismos se nos va a ser un poco más duro, más complicado. Y hemos decidido que en esta cuestión ya era hora. ¿Vas a hacer la revelación del género? Como les comenté, sí va a haber revelación. Ahí se van a enterar que mismo es. Pero mientras tanto, síganse quedando con la duda ustedes. ¿Cómo están los estragos? Como les comento, ya fueron disminuyendo. Ya no estoy tanto. Ya me siento más fuerte ya, más con energía, con muchos ánimos. Porque ya estoy veinte semanitas, entonces como que ya va pasando el tiempo. Ya eso ya va. Ya terminaste acostumbrándote. Sí, ya todo bien. ¿Dónde te haces los ecos o quién lleva tus controles? La ginecóloga que me está atendiendo es la misma que me atendió en el primer embarazo de mi hija. Entonces ya tengo mucha confianza con ella y todo. Y me está yendo muy bien. Pero la persona que me hace los ecos es otro doctor. Bueno, trabajan en conjunto los dos. Y los dos están llevando ahí mi embarazo. ¿Qué diferencia hay entre tu primer embarazo y el actual? Yo creo que el primero también fue complicado. Porque en el primero también me dio estragos, ahí sí me hacía daño la comida. En ese entonces no sé si había las pastillas de tomarse para que no te haga daño la comida. Pero yo no tomaba en mi primer embarazo. Entonces también me dio, como les comento, me llevan a poner vitaminas. Ahora en esto de mi segundo embarazo pasa de que sí me da náuseas. Pero no me hace daño la comida. Pero cada que me da así como náuseas yo me siento débil, me decaigo mucho, me da mucho sueño. Ya poco a poco está disminuyendo porque la doctora también me ayudó con unas... Ya no las estoy tomando porque yo también estoy poniendo de mi parte para no tomar mucho medicamento. ¿Cómo se ha sentido tu hija al saber que estás embarazada? Bueno, mi hijita mismo les va a responder. Ahorita está desmontando. Está en modo campo a casa con mi mami. Jazz, ¿cómo te sientes al saber que tu mami está embarazada? Feliz porque ya tengo que ir a jugar. ¿Y tú si le vas a cambiar los pañales? ¿Ya estabas practicando o no? Yo sí le siento a ella que está muy contenta porque yo a la hora de que le voy a llevar de su escuelita, ella siempre primero da un beso en mi barriguita y después me saluda. Le siento muy feliz, muy emocionada. Cada vez me pregunta, mami, ¿cuántos meses ya tiene? ¿Cuántos meses ya falta? También no deje ya las cosas porque le voy a hacer mal al bebé. Mami, no, no, no haga. Está muy emocionada y me ayuda mucho en esta cuestión de que estoy embarazada. Yo también me siento muy contenta. ¿Al Niche le ha dado algún antojo? Eso van a saberlos ustedes mismos. Ya va a venir para que él mismo les responda. ¡Qué magnífico! ¡Corre, corre, corre! Ya llegó el chuchín también. ¡Aca, aca! Acerca de los antojos. Sí me ha dado, bueno, no antojos raros, pero sí antojos. Nosotros estamos dejando ya las colas. Un buen tiempito que no tomamos. Y hace unas semanitas me dio unas ganas, pero unas ganas ya de veras de pan con cola. Me tomaba yogur con pan y todo a ver si me pasa, pero no. Pan con cola, amigo. Tenía que tomar pan con cola, amigo, si no, nada. De ahí sí tengo unos antojitos por ahí de igual de comida. De cosas que ya no he comido antes, me están dando ganas. Y pasa que una vez yo hice sopita de quinoa y se mandó con quesamos a arela. No sé si era raro, parcero. Sí, no había comida así, pero me dio ganas de probar así, pero qué rico. Y bueno, ahí lo que ella pide, yo también me como ahí lo que sobra. A veces pido otro plat, pero así sí tengo antojito. ¿Fue planeado? Sí, fue planeado. Les comento que ya no me cuidaba por lo que ya queríamos nosotros mismos. No, sí fue planeado. Ahora sí no fue de chiripazo. ¿Por qué no te pintas tu pancita? Sí me voy a pintar, pero cuando ya se vea un poquito más, ¿no? Porque ahorita no se va a ver bien también el dibujo. También hay un video que subió. ¡Ay, ay, ay! Trae tus patas y dice, ¿por qué no me dejas grabar tranquilo? Estaban diciendo que como que le da... ¡Vergüenza! Vergüenza mostrar la pancita. No es que le dé vergüenza, sino que... ¡No tengo! Hay días que sí se ve grande. Hay días que no, verán, verán. Este sí está grandecito. El de ella vuelta nada. A veces sí, a veces no. ¿Algún problema con los braques en el embarazo? No, no me ha causado ningún problema porque el dentista también me ha dicho, bueno, el que de la ortodoncia me ha dicho que también me debo cuidar mucho, tener una buena higiene y también tratar de comer porque pueda... He escuchado y también me han dicho que se caen los dientes cuando uno no come bien. Entonces he estado tratando de comer lo que más pueda. Y con decirle que la doble ha dicho que cada mes tiene que subir un kilo. Y me he estado pasando, pues en los comentarios me decían que estoy flaca, pero no es así. La doctora dice, cada mes se sube uno, no más, no demasiado, no dos. ¿Qué utilizas para las estrías? No utilizo nada. No, no me pongo nada. Me estoy yo misma tratando de no rascarme. Les comento que en mi primer embarazo mismo ya me salieron estrías. Tengo bastantes, bastantes estrías. Pero esta ocasión yo misma me estoy tratando de cuidar, de no estarme rascando ni nada para que no se me haga más. Pero no me estoy poniendo nada. Porque yo también le estaba preguntando a la doctora si me puedo poner alguna crema, algo, ¿no? Para que no me salgan más. Y me dijo que ya es el tipo de piel que se tiene uno. En sí, algunos dicen que sí, reaccionan bien las cremas y algunos no. Puedo intentar, dijo, pero no garantizaba nada. Y mejor no, no me estoy poniendo nada. Que sea lo que Diosito quiere, pero yo misma me estoy cuidando de no estarme rascando ni nada. Ahorita sí les voy a mostrar mi pancita. Permiso, Yuyín, cómo molesta. Miren. Ahí está. No tengo mucho. Son 20 semanitas que tengo, pero ahí vamos. Se gira un poquito, ¿ya? Un poquito más. Ahí está, miren. Ya se están notando. Un poquito más gira ya. Ahí está, bacán. Ya está ahí. Esto es todo lo que tengo. Es lo que hay. Es lo que hay por el momento, porque después no sabemos cómo estaré. Son 20 semanitas y esto es lo que hay. Después no sabemos cómo me irá a hacer la panza, pero ahí vamos. Confirmen ustedes si el tamaño de la barriguita está bien. Ojo, son cinco meses de ahí. Ustedes digan si está grande o pequeño. Cazajo, cómo molestas, cómo molestas. ¿Por qué no me dejas grabar tranquila? Ah, 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 ah. No, 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 no.